Hola y bienvenidos al circuito de Sachsenring. La espera ha terminado. En unos minutos empezará el Gran Premio de Alemania de MotoGP. Las previsiones del tiempo son tranquilizadoras. Hará sol durante toda la carrera. Las previsiones del tiempo. 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 ¡Gracias! 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 Mientras esperamos las celebraciones del Parc Fermé, dirección de carrera nos ha dado resultados finales. Ahora que la tensión de la carrera ha pasado, puede soltarse en la celebración de la victoria. Si sigue este ritmo, los demás pilotos lo van a tener difícil para luchar por estar delante.